Hola, soy Masi, la jefa de protocolo del enlace entre la reina Leonor y Bugle, que se celebrará el 13 de septiembre de 2065 en la ermita de Bailbinkia. Si eres emprendedor vecino o vecina del conjunto monumental de Bailbinkia, estás invitado a la ceremonia. Te esperamos. Nooo, te he tomado el pelo, es broma, jajaja. En realidad soy Masi, un robot de telepresencia, y formo parte del club de robótica cortocircuito de Hospitalet, que está en el centro cultural La Bóbila, y al cual están invitados. La boda entre la reina Leonor y Bugle forma parte de un juego de rol en vivo basado en los 50 años del barrio. El próximo domingo 13 de septiembre jugaremos una partida ambientada en el año 2065. Bailbinkia cumplirá entonces un siglo de historia. Si quieres participar en el juego hemos quedado ese día a las 12 horas en el Hotel Gespiria Tower. Lo pasaremos bien. Recuerda, domingo 13 de septiembre a las 12 horas frente al Hotel Gespiria Tower. No faltes. No faltes. Es que no faltes. ¿No? Gracias.